Que alarga las campanadas de esas 12 campanadas por la noche allí, pues vamos a hacer igual aquí en Murcia. Vamos a alargar las campanadas dejando 4 segundos entre campanada y campanada. De tal forma que los murcianos que sigan por las 7 esta retransmisión podrán oír un repiqueteo de campanas para llamar la atención. A continuación los 4 cuartos que son dobles, que sonarán bing dong 4 veces y entonces empezarán las campanadas. Y entre campanada y campanada 4 segundos, nos da tiempo de sobra a comernos la uva con tranquilidad, a masticarla y a no atragantarnos, si no queremos que haya ningún susto esa noche.